Hola, sean para ti el honor y la gloria, no me dejaste solo, diste tu vida por nuestra historia, nos entregaste todo, tu amor y toda misericordia, mi alma a ti te adora, haces nuevas todas las cosas, aquí estoy Señor, Señor, mi Dios, rendido a tus pies, estoy, te quedaste en la Eucaristía, gran misterio es tu vida, en esas cosas del amor, eres mi Dios, mi Salvador, aquí estoy Señor, mi Dios, dispuesto a seguirte hoy, dejo todo para servirte, dame tú lo que me pides, y haz en mí tu voluntad, que sepa amar a los demás, gracias Señor, gracias.